Muy buenas chicos, bienvenidos. Bueno, bueno, ¿qué tenemos por acá? Yo creo que el video ya habla solo. Tenemos para hacer el unboxing y la review de este fantástico celular, el Samsung Galaxy A11. Este celular ha salido en el 2020 chicos, el modelo 2020. La verdad que es un celular que no es muy costoso que digamos. Está alrededor de 165 dólares chicos, que vendían a ser más o menos 580 mil pesos colombianos. La verdad que es un celular que las personas han llevado bastante pues por su precio, por las características que nos ofrece, que también vamos a hablar mucho de ello. Un celular pues que en realidad no es tan costoso si uno se pone a mirar chicos, pues por su tamaño, sus detalles, sus características, sus especificaciones. La verdad que es un celular que se puede llegar a recomendar. Podemos decir que es un celular gama baja media porque pues no es que sea muy muy potente en sentido de que resista cosas como tierra, arena, agua. Y si chicos, como les decía, pues no es que sea un celular muy muy potente la verdad, por el precio que se puede conseguir. Eso sí, algo que se caracteriza Samsung es que incluyen características muy exclusivas que otras marcas los tendrían en solares de gama alta. Así que bueno chicos, no nos vamos a enrollar más. Vamos a mirar este fantástico Samsung Galaxy A11. Vamos a mirarlo, vamos a acostarlo ya que pues si no se me puede caer. Aquí tenemos el celular, vamos a dejar esta por acá. Por aquí tenemos el celular chicos. Aquí tenemos me imagino que son los manuales. Y por aquí tenemos lo que es el cargador original. El cargador que trae original Samsung. Por aquí tenemos el cable tipo C para cargarlo o transferir datos al computador. Y por aquí tenemos que ya vendía raro los celulares que traigan auriculares. Aquí tenemos los manu libres chicos. Que también vamos a estarlo mirando. Bueno, creo que no hay más. Ah, por acá tenemos para para quitar lo que es la ranura. Para poner lo que es la micro SD y las dos incares. Este celular trae para dos incares. Ya les voy a dar más detalles. Voy a dar nuevamente la K por acá. Para sacar la ranurita por aquí. Bueno chicos, por aquí tenemos el Samsung Galaxy A11. Tiene aquí su cobertura de plástico para proteger la pantalla ya que pues no trae vidrio templado. Tampoco trae protector de plástico para no, o sea en caso de algún golpe que no sufra daño. Tenemos la versión blanca como podrán notarlo. Venga, lo acerco. Aquí tenemos el fantástico Samsung Galaxy A11 como les comentaba. La pantalla pues tira un poco de mis huellas tactilares ya que pues no tiene el protector. De igual forma pues la idea es limpiarlo y poner el protector de pantalla para en caso de algún golpe inesperado que no hay la idea que lo proteja al máximo. Bueno chicos, vamos a encenderlo para que vean qué tal es su pantalla. Ya en un rato apenas lo encendamos le estaré dando más detalles y características. De verdad que me aguanté las ganas cuando me llegó de prenderlo, de configurarlo de instalarle mis aplicaciones ya que como les decía quería hacerlo con ustedes, quería que nosotros juntos hiciéramos esta review, este unboxing de este celular. Ahí podrán ver su pantalla chicos, no es que sea la más potente. Ahí en este momento pues estoy con dos flash que es el de la cámara con la que estoy grabando y una lamparita que queda por allí. Ahí está iniciando Android. Bueno, por aquí tenemos comencemos. Bueno, la pantalla se ve decente, no es que sea la mejor resolución, la verdad no es pantalla Full HD, si no estoy mal es pantalla HD. Ya igual les voy a decir las características. Bueno, no me he insertado la SIM card, por ahora no la vamos a insertar. Vamos, como siempre, vamos a leer los acuerdos. Vamos a conectarle inmediatamente a internet. Bueno, ya hemos conectado a Wi-Fi el dispositivo. Vamos a esperar a que siga cargando y está buscando actualizaciones. Espero que no encuentre nada pues ya que no la voy a aceptar por ahora. Acá nos pide que si deseamos hacer copia de datos y datos. Yo creo que la voy a dar que sí, chicos. Vamos a darle siguiente. Acá nos da una pequeña actualización como es de 27 megas tan solo lo voy a dejar. Bueno, chicos, para que nos pide que si queremos usar ubicación, busque eso. Como les digo, por ahora no vamos a hacer nada de esto. Lo importante es que quiero mostrarles a detalle lo que es como tal características del celular. No vamos a poner por ahora contraseña. Bueno, chicos, listo. Hemos finalizado. Demoró un ratico, la verdad, pues para configurarlo al máximo. Vamos a aceptarlas todo esto. Vamos a continuar. Y bueno, chicos, ya hemos llegado por fin al escritorio. Están acabando de aplicar las últimas configuraciones. Aquí tenemos nuestro Samsung Galaxy A11. Por ahora vamos a quitar sincronización. Vamos a quitar también Wi-Fi ya que está empezando a actualizar varias cosas. No es lo que quiero. Esta es la pantalla que tiene. Voy a empezar como tal a mostrarle más detalles y características. Bueno, chicos, de grosor o espesor tenemos 8 milímetros de dimensiones. Lo que es anchura y alto. Tenemos de anchura 76,3 por alto que es 161,4 milímetros. Tiene un peso estimado de 177 gramos. Antena interna, lógicamente, chicos. Tenemos sistema operativo lo que es Android 10 en parte de hardware, chicos. El cheat set. Tenemos que funciona 64 bits. Referencia a Qualcomm Snapdragon 450 SDM 450. Lo que es CPU procesador, chicos. Tenemos 1.8 GHz Octa-Core ARM Cortex A53. Tenemos lo que es GPU de tarjeta gráfica. Tenemos el Qualcomm Andreno 506 a 600 MHz. Memoria RAM tenemos 3 GB, chicos. LPDDR3. Muy buena memoria RAM como para ejecutar varios juegos. De memoria interna tenemos 64 GB, chicos. Los cuales podemos usar un total de 49 GB. O sea, disponibles para usar, para almacenar. La cual está muy, muy buena. Primero expandible tenemos hasta 512 GB, ya sea micro SD o micro SD XC. Tenemos un tipo de pantalla TFT PLS. La verdad no es la mejor, pero pues por este precio creo que está bastante bien. Tenemos un tamaño de pantalla, un total de 6,4 pulgadas. Una resolución de 720 x 1560 píxeles. Tenemos una dimensión de 268 ppi, chicos. Lo que es píxeles y pulgadas. De colores encontramos que tiene 16 millones. De pantalla tenemos 60 Hz, chicos. Y bueno, en la parte de red móvil encontramos que es un celular que tiene doble SIM card para una micro SD. El ancho de banda, chicos. Lo que es descarga y subida máxima. Tenemos un total de 150 Mbps. Bits por segundo. Tecnología lo que es 2G, 3G y 4G. Esta pues básicamente no aplica la 5G. Este celular pues podrá coger lo que es mensajes, todo lo que es videollamadas, altavoz, control de llamada a la perfección. Eso sí, muy, muy bueno en ese sentido. En cámara tenemos una cámara trasera principal. Vemos que tenemos 3 cámaras. La principal es de 13 megapíxeles. La segunda es de 5 megapíxeles ultra width. Y la segunda de 2 megapíxeles deep. Esto pues va variando según lo que queremos usar. Si queremos panorámica, con zoom. Esto varió bastante, chicos. Tenemos una resolución de cámara principal de 4128 x 3096 píxeles. Tenemos que la grabación de video principal es Full HD a 1920 x 1080 a 30 FPS. El flash también lo podemos ver por acá. En distancia focal podemos encontrar que tiene una cámara, chicos. Permítanme, igual la voy a poner para que la aprecien. Ahí está la cámara. Pues se ve bien. Igual ya voy a poner a grabar y les mostraré en el video cómo es. Ahí estamos grabando, chicos. Voy a poner el teclado para que vean los detalles. Ahí igual, como les digo, voy a ponerle esta imagen en este momento para que vean. Es como para notar, pues, si se ve claro. Y eso que no estoy usando el flash. Bueno, que tengo el flash de este otro celular acá arriba. Dice que tenemos de distancia focal 27 milímetros de lente. Autoenfoque. Tenemos el touch focus, que es para enfocar automáticamente. Casi queramos que enfoque, pues, lo oprimimos. Si no, pues, él se encargará de enfocar automáticamente. Tenemos HDR para las fotos. Lo que es en zoom es zoom digital. También tenemos detención de rostro, detención de sonrisas, estabilización digital. Y, bueno, chicos, lo que es la cámara principal y la vamos a poner. Ahí lo vamos a ver nosotros. Hola, ¿cómo están? Tenemos 8 megapíxeles. Esta cámara frontal, que es la que está por acá. Resolución de cámara frontal es de 3.264 x 2.448 píxeles. Grabación Full HD. También frontal tenemos Full HD. Bueno, chicos, ya dejando de cámara a un lado, tenemos también lo que es radio FM. Tenemos que reproduce todo tipo de formato, tanto audio como video. Leve USB utilizando el adaptador tipo C, el OTG. Tenemos salida de audio, chicos, para conectarle. Entrada de audio también. Tenemos Bluetooth de 4.2. Tenemos Wi-Fi de 2.4 GHz. Tenemos que utilizar GPS, productor de ruido, vibración, tonos ringtone pues instalados en él. Tenemos también lo que es navegación, todo tipo de navegación. Sensores, lo que es acelerómetro, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental, reconocimiento facial para desbloquearlo. Lector de huellas trasero, que es este que está acá, que la verdad lo que he leído y he visto es muy fácil, detecta la huella muy fácil. También lo podemos encontrar en otros colores, chicos. Lo que es negro, esta es la versión blanca, azul y rojo. Tenemos una batería de 4.000 mAh. Una batería de polímeros de litio, no extraíble, chicos. No se puede sacar. Es integrada. Tenemos que estar mínimo 15 watts para lo que es carga rápida. Este es tipo carga rápida, al ser tipo C. Y bueno, chicos, básicamente estas son las especificaciones de este celular. La verdad que sí está bonito, lo debo admitir, está muy bonito ese celular. Yo siempre he querido un celular que la cámara estuviera en la pantalla, o sea, que no estuviera acumulado, sino como que se viera parte de la pantalla, encima de la pantalla, montada, por decirlo así. Vamos a ver cómo nos va con ese celular. Y bueno, chicos, no haciendo más, vámonos a unas pruebas, lo que es. Vamos a hacer unos jueguitos, vamos a poner música en YouTube para que escuchen el audio. Yo creo que empezaremos con la música. No hemos accedido a la cuenta de Gmail, pero pues por ahora yo creo que así va a estar bien. Vamos a poner música electrónica sin copyright. Bueno, chicos, vamos a escuchar su sonido, si es que no nos pone más publicidad. Ahí está. Vamos a ver, vamos a acercarlo un poco. Solo tiene un altavoz, así que pues es estéreo, pero pues hacer un altavoz no va a ser algo tan potente. Sí tiene buen sonido, lo debo decir. Bueno, ahí lo dejo para que lo escuchen. Bueno, ahí lo dejo para que lo escuchen. Bueno, chicos, pues vamos a dar ahí la prueba de sonido. Voy a descargar unos jueguitos y les muestro. No quiero hacer el video tan largo. Y bueno, ya volvemos. Bueno, chicos, ya hemos instalado todos los juegos. He instalado exactamente cuatro, lo que es el Free Fire. No sé si alcancé bien la pantalla, chicos. El Call of Duty, voy a subir un poco el brillo al máximo. El Call of Duty Mobile. El Mobile Key de Penalties, que es un juego que me gusta mucho. Ahí ya se ve mejor. Y el Woody Racing 2, chicos. Entonces vamos a empezar con el Free Fire para que vean qué tal se ve. Algo que estoy notando es que en los juegos los colores son muy vivos, chicos. En este momento esta imagen del Free Fire. Veo que los colores están muy realzados, por decirlo así. El rojo pues se ve bastante bien. Los detalles aquí del fondo del imagen se ven muy bien. Pero bueno, vamos a ver qué tal corre como tal ya cuando echemos la primera partida. Bueno, chicos, ya estamos en el juego. Así es como se ve el Free Fire. La verdad, pues sí tiene buenos gráficos en los juegos. Veo que la movilidad está muy, muy buena en este momento. Vamos a esperar a que inicie la partida. Me parece que está bien, bien. La verdad, pues sí me ha gustado un juego. La verdad, debo decir que lo que es en escritorio, donde aparecen las aplicaciones, no me ha gustado cómo se ve. En este momento, pues sí me gustó en los juegos cómo se ve. O sea que de pronto sí podemos hacerle alguna mejora visual. o alguna mejora gráfica en la interfaz. Bueno, ya vamos a iniciar, chicos. Corre muy fluido el juego. Ya se ha botado automático. No le he dado la orden. Bien, chicos, ya hemos tomado el primero. Vamos a rematarlo. Debe ser muy malo o a lo mejor será un bot. Bien, quién sabe qué. Vamos a ver qué tiene. Ya apeteé toda la mejora. Nos vamos. Bien, chicos, otra muerte. Bueno, chicos, vamos a ver el Free Fire este por ahí. Vamos a evitar el Call of Duty Mobile. A ver qué tal nos corre. Ya estamos en el Call of Duty Mobile, chicos. Vamos a enfocar ese celular. Listo. Vamos a ver el eje OK. Bueno, acá nos dice lo que debemos de hacer. Que debemos ir hasta el arma. Para que vean cómo se ve. La verdad, gráficamente, sí está muy bueno. He acercado también, pues, esta cámara. Para que se vea mejor. Ya que, pues, no la tenía muy encima, chicos. Muy lejos. Dice que, pues, debemos de... Tenemos, bueno, tenemos mirada automática, OK. Bien, bien por ahí, chicos. Bueno, chicos, así se ve el Call of Duty Mobile. La verdad que se ve bastante bien. Entra como invitado, pues, porque no hay mucho tiempo para ingresar como tal con el usuario, chicos. Igual, pues, yo tengo usuario. Para los que quieran jugar conmigo, me lo dejan en los comentarios. Ahí podemos estar echando en las partiditas de Free Fire y Call of Duty Mobile. Vamos a pasar al siguiente juego. Bueno, chicos, ahorita estamos en el Mobile Kit. El de penaltis. Que es un juego que, la verdad, que me encanta. Siempre me ha gustado. El de verdad que lo llevo jugando años a años. No me aburre para nada, chicos. Vamos a escoger un Atlético de Madrid. Vamos a escoger un... Bueno, completo por ahora. Igual solo es una prueba. Vamos al siguiente. Siguiente. Empezamos contra el Villarreal. Vamos a ver qué tal se ve. Vamos con el penalti. Vamos a ver qué tal. Bueno, me cuenta cómo patea el penalti y cómo lo ataja. Uy, chicos, se ve fluidísimo el juego. La verdad que me gustó bastante. Pero hay algo chistoso de este juego. Es que como la pantalla de ese celular es tan grande, todo este pedazo, si ve que está negro, no logra coger toda la resolución. Quién sabe si tendrá solución. Pero lo importante es que está muy, muy buena la imagen, chicos. Y bueno, chicos, ya vamos a finalizar. Vamos a pasar al BB Racing 2. A ver qué tal se ve este juego de carreras. Ahí está sonando el juego. Se suena bastante duro. Suena muy, muy bien en estos momentos. Bueno, chicos, gráficamente está muy bien. Vamos a darle un poco porque está sonando duro. Vamos a darle qué conducción. ¿Cómo ves así? Ah, ya ves así, así. Ya entendí. Pensé que era girando la pantalla. No, tocaba así. Seleccioné fue tocando la pantalla, no girando el celular. Muy rapidito está el tutorial. Vamos a ir hacia una carrera. Ah, con los poderes. Sigue ahora. Está el primer poder. Vamos a arrojarlo. Bien. Vamos adelantando a poquito. Vamos a poder poder. Bien. Creo que me entera un poder. Algo que quería comentar es que el táctil está muy, muy bueno. Me gusta. Es muy preciso este táctil. Ahí jugando este juego me di cuenta. Me recibe muy bien la señal. La dirección donde le selecciono. Sea izquierda, derecha. Bueno, chicos, no hemos ganado. Pero, pues, creo que la prueba ha sido bastante completa. Bueno, chicos, básicamente esta ha sido la review, unboxing y especificaciones del celular. Creo que he podido decir casi todo completo. No sé si se me habrá escapado o algo. Cualquier cosa que quieran saber más de ese celular, chicos, me lo pueden estar dejando en los comentarios. Que con gusto puedo hacer otro video mostrándolo. Bueno, si es que me quedo con él, la verdad, no sé si quedarme con él. Hay la posibilidad de devolverlo. Pero, bueno, chicos, básicamente ese ha sido el unboxing, review, y especificaciones y demostración de rendimiento del Samsung Galaxy A11. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar la manito arriba. Suscribirse en el canal que es totalmente gratis. Y me ayuda bastante para seguir creciendo y traer mucho más unboxing. Y nada, chicos, me quedaré aquí probando esta belleza. Me descargaré más juguitos, claro que sí. Y nos veremos hasta el siguiente unboxing. Bye, bye, los quiero. ¡Suscríbete al canal!